Y ya estamos súper conectados en todo el mundo. ¡Qué lindo! Ya estamos súper conectados. Ahí ya me están enviando muchos mensajes de los colegas en distintas radios. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a saludar a Tabaré! ¡A Tabaré con el consultorio, con su bomba, con su pajarito, con su alegría! ¡Buen día Uruguay! ¡Buen día Tabaré Marcos! Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Ahora tenemos las 12 horas 26 minutos. Suena raro empezar la previa a esta hora. Previa tempranísimo. Les habla Tabaré Marcos. Ahí es el bonsai del cerrito. Y estamos comenzando otra nueva participación de Uruguay en este maravilloso programa que es la previa comunicación directa con todo el mundo. Estamos comenzando diciembre, el mes de la Navidad, el mes de Papá Noel, el mes último del año. Es el mes más festivo del año, el mes más lindo que hay. Y bueno, estamos nuevamente en comunicación con nuestro gran amigo alias El Trébol, Héctor Aníbal Sánchez. ¿Cómo estás Héctor? ¡Oh, realmente qué lindo empezar así al mediodía! Pero, ojo, le vamos anticipando que para el próximo vamos a arrancar a las 9 de la mañana. ¿A las 9 de la mañana? Bueno. Bueno, hasta... Vamos a estar medio... Vamos a estar medio dormidos así con la voz medio agangosa. Con la voz medio agangosa arrastrando. Quiero hacer una licencia personal, quiero hacerle una gran felicitación a mi esposa La Rosa, que hace el bonsai, que ayer hizo una gran vivo de ventas y tuvo como 5 horas de vivo. Esa tienda online que es el rinconcito de Eva, que estuvo abierto 5 horas en plena venta y la verdad se hizo unas muy lindas ventas. Así que la iniciativa de La Rosa está andando fenómenos. Así que estamos muy contentos. ¡Hola! Acá está nuestro hijo que está saludando, yo también. Como siempre, familia tomando unos mates. Pero quería darle esta felicitación a mi esposa porque la verdad que fue un trabajo hercúleo, un trabajo de hercúleo. Un trabajo de equipo, un trabajo de equipo. Claro, es un trabajo de equipo también, por supuesto. Y ese jardín del bonsai que va creciendo, va a crecer ese jardín. Por supuesto, este jardín crece y crece porque lo abonamos, le ponemos mucho abono. ¿De dónde vamos con ese abono? ¿Con esa uña? Es abono que tiene cosas bien uruguayas, tiene hierba, entre otras cosas. Tiene el ceibo. ¡Qué grande, parrío! ¡Qué grande, parrío! Bueno, tenemos que decirle a la audiencia que este horario es especial, ¿no, Héctor? Sí, sí, es especial y tengo que agradecer, por supuesto, a Marco Ibaseta, a Eduardo González, que son los que llevan adelante todo lo que es la programación, el contenido, los formatos de Radio Santa Cecilia. Y muchas gracias a Marco porque, bueno, nos dijo, no, no, empezamos con los partidos, pero la previa tiene que continuar, tenemos que extendernos. Y, bueno, muchas gracias, muchas gracias a Marco que, bueno, que pensó que teníamos que estar a mediodía y que para el próximo sábado teníamos que arrancar a las 9, hasta las 14, 14, 30, hasta las 15, hasta que ya diga yo, listo, me voy, me voy, me voy. Ah, pero es verdad, entonces es verdad que va a ser las 9 de la mañana, Héctor. Sí, 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 sí. Ah, sí. Es verdad porque, sí, ya comienzan prácticamente, ya empieza a moverse, a rodar en la pelota, entonces la Radio Santa Cecilia es la radio líder del deporte acá en la provincia de San Juan y, por lo tanto, empiezan las transmisiones deportivas. Y ahí, bueno, ahí empiezan toda la plataforma de fútbol que el equipo deportivo de Radio Santa Cecilia va a llevar adelante, obviamente, en conexión con otros medios de comunicación a nivel nacional acá en la República Argentina y está bueno esto, que nos dieran un poquito más para que no se pierda esta onda que tenemos, esta energía, esta atmósfera, este puente integrador que tenemos con todo el mundo, que es la previa. Así que muy, pero muy contento por ese lado, ¿eh? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a tener que, digamos, madrugar, así que a todos los integrantes del Bonsai que participen y a los invitados, le vamos avisando que va a ser más temprano. Si no... Va a ser más temprano. Va a ser más temprano, sí. Estaba tempranito, pero bueno, pero bueno, podemos empezar a las ocho, pero no, no, las ocho son como a las cinco de la mañana en otro país. Entonces, es más nueve. Entonces, entre las nueve ya es como que la saia, ya como que se puede ir peloteando. Y para colmo estación de invierno. Así que bueno, no, 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 acá estamos en la estación de verano y es como que la podemos orpear, la podemos llevar adelante. Pero vamos a ir preparando también, Tabaré, una programación muy especial navideña donde van a estar muchos países integrados en una transmisión en vivo y en directo para que nos puedan ver en todas las plataformas y radio online en todo el mundo. Así que estamos preparando esa gran transmisión. Qué bárbaro, qué bárbaro, Héctor. La verdad que, bueno, un placer formar parte de esta gran familia. Y bueno, y de esta, como siempre dije al principio, es la FM más integradora, el programa más integrador. La verdad que es un placer llegar a este fin de año y haber participado tan activamente. Y bueno, y finalizarlo así con todos los colegas y hablando con ellos y estando justamente en esto tan lindo que es la Navidad. Hablando de integración, vamos a presentar a uno de los principales colaboradores de este año de las participaciones de Uruguay, del Bonsai y del Cerrito, que es el señor Jorge Céspedes, alias el Eucalipto. Vamos a saludarlo ya. No, no me digas que lo tenemos hoy en el programa La Previa, este gran amigo. Lo tenemos en La Previa, Jorge Céspedes. ¿Cómo está Jorge? No, por Dios. Soy la luz de un nuevo día, portador de la alegría, soy el eco del cantón Benflor. Soy la raíz de una santa inspiración, soy el valor de la vida. Soy de algún modo la luz del sol, soy la ilusión, soy el tambor. Muy buenos mediodías. ¡Ole darte, ole darte! Se vino con todo, se sacó la galera, sacó todo lo que tenía que sacar. ¡Olvídate! ¡Qué presentación! ¡Qué poesía! ¿Cómo estás Héctor, querido? Héctor, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos, acá estamos, querido. La verdad que qué lindo escucharte nuevamente en La Previa junto a Tabareste, querido amigo, por Dios. Sí, es un placer para mí también estar junto a ustedes y al mundo entero. Y que, nada, participar de nuestro granito de arena de este pedacito de plata que es chiquitito de Uruguay, querido, pero con un corazón muy grande y abierto al mundo. Exactamente. Exactamente. ¡Qué grande, Jorge, por Dios! Exactamente. Tabaré, la verdad que lo tenía estampado ahí, ¿eh? ¡Jorjito, por Dios, cómo, qué arranque, por Dios, qué... Sí, viste. Un poema, una estrofa, ¿viste lo que dijo? Sí, no, no, no. Para grabarlo. La verdad que impresionante. ¿Eso qué es, Jorge? ¿Qué es un poema que tú hiciste? Y eso fue un tema que hacíamos nosotros en Candombe. Fue un Candombe. ¡Qué bueno! No, no, qué bueno. Y está el otro que te decía también. No te pido que te vayas, ni te obligo que te querés. Lo único que te pido, que a mi Uruguay no nos niegues. Allá donde te lo escuchen, con orgullo y compasión, que el mundo entero te oiga. ¡Soy uruguayo, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás? ¡No! ¿Pero cómo estás? ¿Qué bárbaro? ¿Cómo estás? Bueno, está con todo, Jorge. Es el mejor de siempre, es el de mi cumpleaños, es el mejor de mi cumpleaños y es el último. Entonces, con gente, con la gente que el mundo sepa que el Uruguay es abierto al mundo y somos así, humildes, pero muy anfitriones a quien llegue a casa. Nos recibimos con abrazos abiertos. ¡Claro! Por supuesto, es parte de las características del Uruguayo eso. Son parte de las características del Uruguay. Por eso somos así. ¡Claro! Así que. Esas cosas que nos distinguen entre el mundo. Víctor, querido, un abrazo grande a ese San Juan, querido, ese San Juan maravilloso. Que mi cumpleaños, lo tengo entre el debe, ¿eh? Mi viejo se levanta con mi próximo viaje y voy a llegar a San Juan. Vamos, vamos, y te venís con todas las bailarinas, las batucadas, te venís con todo, con todo el ritmo. No, hijo, ahí te corto. Batucada no, con toda la cora de tambores. Batucada es de San Juan. ¡Ah, eso! ¿Eso de dónde es batucada? Ah, no es de ahí. Batucada es de Brasil. Brasil. ¡Ah, Brasil! ¡Ah, no, de Brasil! Pero no es toda la cora de tambores y candombe. Candombe, ahí está, con todo el acorde de candombe. Claro, estoy confundido con el tema de la época de los carnavales. ¡Ah, entiendo! Claro, 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 claro. Sí, sí, son cosas diferentes. El carnaval en sí, estamos amalgamados porque todo es a raíz de la negritud, pero son cosas, son temas diferentes. O sea, yo como te dije, donde hay un negro siempre hay percusión. Pero las percusiones se van repartiendo en diferentes sonidos, ¿entendés? Es decir, cada uno tiene su propio estilo. Cada país tiene el samba, el otro tiene la salsa, el otro tiene la guanacha, el guaguancó, el merengue. Nosotros tenemos nuestro uruguayo, que es el candombe. Ok, perfecto, Jorgito. Jorgito, ahí te dejo con Tabaré para que hablen tranquilos, para que charlen. Ahí me tomo unos matecitos y ahí los voy escuchando. Perfecto, perfecto. Adelante, Tabaré. Muy bien, Jorge. Bueno, como toda la audiencia sabe y les contamos a los que se van agregando, que gracias a Dios se agrega cada vez más gente a la previa a esta participación de Uruguay. Ya en la transmisión de Facebook entró Neymar Dujano, que ya nos comparte en la página de la previa. Y a su vez, nuestra corresponsal de México, que salimos en México. Un saludo a México muy grande. Y a todos, los colegas, a todos. Tabaré, mejoramos un poquito más cerca ahí del micrófono, para que estemos un poquito más. A ver, ahora. Ahí, ahí, perfecto, perfecto, Tabaré. Decía, te... Ahí, me borro ahora. Decía que justamente es como la gente sabe, la audiencia que nos ha escuchado desde el inicio, y de que Jorge apareció, y que el bonsai del cerrito representando Uruguay está en la previa. Jorge es nuestro representante del candombe, que es una de las expresiones, o digamos, la expresión más uruguaya que tenemos, porque es esa mezcla de las raíces afros con nuestras mezclas propias de Uruguay, con esas mezclas europeas, españolas, italianas que tenemos, con toda la raza afro que hizo y llegó a formar lo que hoy tenemos, que es el candombe. Y Jorge Céspedes es justamente representante, tiene experiencia, es el ícono del carnaval, el ícono del candombe, con años de trayectoria, y bueno, nos puede hablar de todos los detalles de lo que es el candombe, y de cómo está el candombe actualmente. ¿Cómo está pasando? Nosotros tenemos unas fiestas que siempre celebramos todos los años, en el mes de enero-febrero, que es el desfile de carnaval y las llamadas, y después tenemos el carnaval más largo del mundo, que se hacen entablados, que se llama así, los lugares donde se presentan los grupos para presentar justamente sus obras, que tienen que ver con el carnaval. Ahí hay varios estilos que vamos a ir hablando con Jorge para también hacer un repaso. Pero primero lo que quiero hablar con Jorge es las últimas novedades, y qué nos viene para esas fiestas, porque como estaba diciendo, todos los años es un clásico, el desfile de carnaval, las llamadas, pero este año, como todos sabemos, tenemos el COVID-19, la pandemia, entonces eso ha generado varios problemas, y varias actividades se han cortado, toda la parte artística ha sido muy afectada, especialmente lo que es actividades cerradas, y a pesar de que el candombe, el carnaval, no es una actividad cerrada en sí, pero tiene su momento de tener actividades cerradas, pero en general es al aire libre, vamos a preguntarle a Jorge, cómo se viene la fiesta para este febrero, para este enero y para este febrero, las decisiones que se tomó desde Daepu, todo esto que nos vayas dando la noticia, y a su vez vamos explicando para la gente que no conoce, qué es lo que ha pasado, qué es Daepu, y si nos podés ir contando Jorge, para que la audiencia de la previa, y de todo el mundo vaya conociendo, y vaya sabiendo qué es lo que está pasando actualmente, con el candombe y el carnaval del uruguayo. Bueno, está vale, espectacular esa pregunta, muy justa a lo que gracias a Dios, concientizándonos, estamos orgullosos de que se haya suspendido, debido a este COVID, no porque no queriéramos transitar, nosotros los componentes dentro de todo, sí estamos sobreguardados, porque nuestro fin y nuestro transitar por las avenidas, tenemos distancias pronunciadas, pero el tema del problema era, que nuestras familias, se van a golpear en las aceras para ver nuestro pasaje, entonces, nosotros transitamos, y ponemos a nuestra familia, al COVID, que una, conscientemente, era parar todo, dejar sin efecto, esa manifestación popular, para el año que viene, que la cosa va a estar más dominada, que la cosa va a estar más ordenada, entonces, lo justo era parar, y fue lo que se tomó la busanta decisión, por Audica y la EPU, Audica es asociación de comparsas, de solo de comparsas, la EPU, es asociación de directores de carnaval, de las cinco categorías, que tenemos dentro de carnaval, ¿verdad? Entonces, las dos instituciones, se pusieron de acuerdo, más con la Intendencia, y la parte de Presidencia, y se tomó, interesante, la decisión de parar, toda esa fiesta popular, manifestación, que la gente sale a la calle, a vivir, se va a extrañar, se va a extrañar, pero yo prefiero extrañar, antes de llevar a mi familia, hacia la pandemia, yo quiero mi familia sana, quiero la familia tuya, y la de todos, sana, no por transitar yo, una hora por una avenida, y poner a mi pueblo, a que se contagie con el COVID, entonces lo veo, lo más sensato, y correcto, la decisión que se tomó, Jorge, vamos a explicar a la gente, que esta suspensión, suspensión, digo, no se va a hacer ninguno, de los desfiles, ni de carnaval, ni las llamadas, no tabaré, no, 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 se está, se sigue transitando, solamente para hacer el concurso, a nivel, de teatro verano, teatro verano, puede, para el mundo, es, un teatro, que es al aire libre, donde las cinco categorías, de carnaval, disponen sus grandes espectáculos, porque la cultura, que hay en carnaval, en Uruguay, señores, del mundo, es, maravillosas, una de las coserillas, que tenemos en Uruguay, la cultura, que hay artísticamente, en cinco categorías, diferentes, lo que se ve, en ese mes, en carnaval, nosotros, de pronto, lo vemos, en espectáculos, de Buenos Aires, eso está hecho, al pueblo, y a mano de todo el mundo, grandes, 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 espectáculos, qué es lo que se está siguiendo, pero, todavía está, entre pinzas, porque también, pasa lo mismo, hay un protocolo, que cumplir, por más que sea, el aire libre, eh, las distancias, y cómo manejar, tres mil personas, para ver un espectáculo, distanciada, de, dos metros, cada uno, eh, todavía no se sabe, si aún, se va a realizar, yo les diría también, que se pagara eso, claro, un año, sin carnaval, como hizo Brasil, que paró, el carnaval de una, Uruguay sin carnaval, sigue siendo Uruguay, exacto, es verdad, bueno, como bien lo dices tú, Jorge, si Brasil, que es una maquinaria, impresionante de marketing, en cuanto a su carnaval, que es, prácticamente, Brasil se lo conoce, por muchas cosas, pero, si hablamos de Brasil, decimos carnaval y fútbol, y, al tener que pararlo, fue una decisión, y eso que, el presidente de Brasil, Bolsonaro, negaba, la existencia del COVID-19, la gravedad, y sin embargo, tomaron esa decisión, bueno, estamos hablando de que acá, en Uruguay, no podemos quedarnos, eh, atrás, no podemos arriesgar, más con la subida de casos, que han habido, que ya están, por eso, tabaré, por eso, recientes y tipos de casos, por día, y no te vives, que ahora se viene la fiesta, como decía Héctor, y vienen muchos hermanos nuestros, que vienen a pasar con su familia, y vienen de todo el mundo, vienen de todos lados, además, se suma el turismo, claro, ¿qué queremos hacer? ¿qué queremos hacer? Vamos a parar, vamos a concientizarnos, y a cuidarnos, como lo estamos cuidando hasta ahora, pero vamos a seguir estando libres, porque dentro de lo que estaba fumando, seguimos libres nosotros en Uruguay, gracias a que eres con el COVID, entonces, nos queremos, nos estremos, por una fiesta que se hace un mes, ¿para qué? para exponernos nosotros, y a nuestros propios familiares, exacto, creo que no es así, creo que tenemos que dejar de lado un año, seguimos siendo igual, hagamos, lo hagamos virtualmente, charlimos virtualmente, vamos a debatir cosas, de carnaval, de la convictura, de la expresión popular, pero virtualmente, no presencial, porque ahí es donde está el error, lo presencial, la devolveración, porque nosotros vamos a ir conscientes, los componentes, pero no vamos a ser los componentes, es la gente que se suma, que es carnavalera, y la que no es carnavalera, que también va a enchastrar la cancha, como puede suceder, en toda manera virtual, entonces vamos a, a no enmancillar, la palabra carnaval, por unos pocos desubicados, que van a ir a ser, que sabemos que si lo hacen, a entrechanchar, una cancha que, no tiene sentido, exactamente, y en este proceso, que se llevó esta decisión, cuando se tomó la decisión final, de no hacer los desfiles, porque yo había visto, que se estaba en negociaciones, inclusive se había hablado, del estadio centenario, de hacer el desfile ahí, que ya se había hecho, hace como 30 años atrás, en el año 90, 91, se había hecho un desfile, en el estadio centenario, y se habló de hacerlo ahí, ¿cuándo se tomó la decisión final, de que el desfile de llamadas, y el de carnaval, el inaugural de carnaval, no se llevaran a cabo? Mira, acertadamente fue a, a Pines, a mediados del mes pasado, que se bajó la cortina, y se dijo, no, porque más que sea en el estadio, vuelve, vuelve a hacer lo mismo, o te vuelvo a repetir, nosotros los componentes, estamos bien, porque el público, o más que sea en el estadio centenario, se va a juntar, entonces, porque todos quieren ir a ver, todos quieren ser parte, de esa fiesta popular, entonces, iba a ser lo mismo, iba a ser lo mismo, no es el lugar, es la concienciación, de la gente, entonces, es increíble, que se haya parado, tomar la hermosa decisión, de decir no a eso, antes que llorar, y lamentar, que nuestra familia, esté contagiada, creo que es, una, un pensamiento lógico, de una persona responsable, con 52 años, 7 años de trayectoria, que ama, y adora ver a su público, alrededor, pues yo creo, muy público sano, para el 2022, no creo, muy público enfermo, y que no estén, los que ayer estaban, por un maraño, a ver si me entendés, por supuesto, por supuesto que sí, responsabilidad, verdad, responsabilidad y solidaridad, como demás, tal cual, tal cual, tal cual, Jorge, vamos a contarle a la gente, vos personalmente, a dónde ibas a salir, o cómo están tus actividades, y rumbo, justamente a esas actividades, que pueden haber, en el teatro de verano, vas a participar, en el teatro de verano, cómo viene tu agenda, mi agenda viene muy quieta, cabaret, estoy haciendo mucho trabajo, a través de, como en este caso, estoy trabajando mucho, con Buenos Aires, con la provincia de Morón, con la provincia de Moreno, todo, ya te digo, a través de, esto, desde ahí, de esta maravilla, que tenemos en internet, pero activamente, presencialmente, no estoy haciendo nada, porque soy muy consciente, soy muy consciente, yo estoy en el edad, de riesgo, ya estoy grande, entonces, no quiero exponerme, a lo que no es necesario, ya a tal altura, ¿me entendés? Entonces, no, vengo quieto, pero feliz, feliz, pero como una gente, se va concientizando, van tomando conciencia, de que no lo tienen que hacer, y nada, orgulloso de que, dicen candombes, porque yo no soy candombes, como yo siempre lo digo, yo soy una persona, que sobre la línea, que dice las cuatro categorías, que bailo, cuatro ritmos diferentes, o sea, soy bailarín, no soy una categoría, me considero, una artista, totalmente diferente, a todos, lo que solamente salen, por una noche de llamada, no, yo soy un artista, he pisado tablas, en Buenos Aires, como te he contado, he hecho un montón de cosas, entonces, como consciente, adoro, que la gente, no salga a exponerse, no salga a exponerse, que no se regalen, que no se abrieten, que está primero, su familia, su casa, su salud, que por un mes, que hay garabía, de diversión, y, después llevamos un año, y años, porque nosotros, nos expusimos, regalamos a nuestra familia, creo que es así. Exacto, ese es un muy buen mensaje, también, para toda la audiencia, de la previa, y del mundo, de que, bueno, tenemos que, sacrificar, algunas cosas, que antes hacíamos, en pos de poder pasar, este momento, tan difícil, y tan complicado, que nos planteó, el COVID-19. Claro, 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 creo que, para tener un punto, mi casa es esa, lavaré, y me tengo firme, entonces, yo ya había dicho, de no hacer nada, de quedarme en casa, seguir de mi trabajo a casa, de casa a mi trabajo, y nada más, nada más, y aprovecho, con el premio tuyo, y de Héctor, que con esto, tenemos que quedarnos, tenemos que comunicarnos, por privado, porque hay un proyecto, que pidió, y se le va a cumplir, la música, que está en línea, y está acá, ya en casa, en Uruguay, gracias a Dios, y hoy quedó libre, de su cuarentena, Ana Gasteliu, que nos está escuchando, y le mando un fuerte saludo, y abrazo, y cariño para ustedes. Saludos, saludos a Ana, bueno, este, de repente, podemos hacer, una participación especial, para el, el fin de, de este año, o en la Navidad, que quería hacer Héctor, se lo podemos arreglar, para que todos los integrantes, de, que han participado, en la previa, con el bonsai del cerrito, puedan, este, estar, en ese momento, dando una participación corta, un saludo, para, para todas las audiencias, entre ellos, Ana, Ana Gasteliu, que es una granja. Tabaré, además, ahí van a ser el dos en uno, porque vas a ver, ahora, y vas a ayudar a estar, en Durón. Claro, decime Héctor. Sí, no, la idea es, justo, creo que antes del 24, vamos a estar haciendo la previa, y en esa transmisión, en directo, vamos a recorrer, todos los países, pero cuál es la idea, cuando digamos, vamos a Uruguay, Uruguay, va a estar Tabaré, pero con todo, con, con todos los cantantes, con los, con todas las personalidades, tan importantes, que pasaron, por la previa, y por el Bolsaic, durante este año, entonces, la idea es, que cada país, cuando digamos, vamos a México, México va a estar toda, con su gente, con sus artistas, vamos a recorrer, cada país, con su, con su gente, con lo que pasó, por la previa, por lo que pasó, por el Bolsaic, en este caso, con Uruguay, así que vamos a, la verdad, que va a ser un programa, muy, pero muy lindo, y lo vamos a, ya, estamos conversando con el Neiman, Dujano de México, para coordinar todo, también lo vamos a hacer, con Brian Cicacante, ahí en Costa Rica, para coordinar todo, para que la transmisión, sea realmente, perfecta, y no tengamos problemas, obviamente, porque lo vamos a hacer, en directo, y nos van a poder ver. Una pregunta, Héctor, ahora, ya se me vino a la cabeza, preguntarte esto, la previa se toma, a vacaciones, en enero, o en febrero, o continúa? No, te cuento, te cuento por qué no, porque recién acabo de salir acá, lo que es, digamos, la parte superior, externa, de la emisora, y te cuento que está todo parquizado, y hay una pileta enorme, así que, ¿cómo me voy a tomar vacaciones? Hay una pileta enorme. Podés hacer la transmisión, desde la pileta, estás haciendo la previa, no, 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 te digo que me voy a hacer desde la playa, por el COVID, porque no lo voy a hacer desde la playa, pero bueno, no, 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 lo quedamos, lo quedamos porque hay que considerar que en otros países están justamente en invierno, y no están en vacaciones, así que bueno, la primera, es lo que es interesante, vamos a compartir, ¿cómo vas a compartir? ¿Cómo vas a compartir? ¿Qué es lo que es interesante, Héctor? Me encantó. No, es muy lógico, espectacular. Los que estamos acá, en esta zona del mundo, o sea, en el cono sur, bueno, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, quizás, capaz que en Colombia, capaz que un poco más, o sea, estamos en el cono sur, pero ya está un poquito más arriba, ¿no? Ya el tema del clima colombiano es un poco distinto, pero nosotros que estamos más abajo, estamos justamente en verano, y hacer el programa en la mañana viene perfecto, porque nos vamos a estar frescos, no pasamos calor, entonces tenemos el, el programa en la mañana está excelente, uno que le cuesta dormir en verano, en verano cuesta dormir, entonces... ¿Saben? ¿Saben? Yo estoy siempre disponible para la hora que sea, el momento que sea, cuando sea, yo estoy acá. Genial. Y hay mucho, hay mucho para seguir difundiendo, y seguir contando de nuestras historias, de nuestras raíces, de nuestra vida, no solamente de candomera, como te dije, que el Uruguay tiene muchas cosas para poder hablar y comunicar, y que despierte a mis hermanos querer venir a casa. Bueno, y una buena noticia de esto. A ver, si me permitís un segundito, y Jorge, quiero sumarle a lo que ustedes recién dijeron, y trataron de mencionar ese saludo tan importante para nuestra amiga Ana, con ese tema médica, por Dios, que siempre lo escuchamos acá en la previa, y que fue realmente un gran honor, un gran honor tenerla como invitado también de Tabaret Bolsai, en la previa realmente, y nosotros estamos escuchando de fondo a médica con Ana, la verdad que es un placer y un gran honor siempre, escuchar sus canciones con esa voz realmente única que le pone al mundo, así que muchas gracias, y ahí quería sumarme a ese saludo, Tabaret, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. no, 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 al contrario, feliz y orgullosa, por eso te digo, después, con vos, Héctor, nos hablamos en tu privado para que nos pase más o menos, porque queremos hacer lo que tú pediste, el jingle para la previa, que nos quiere ponerse en contacto contigo para más o menos le pase más o menos, qué idea tenés y quiero que, qué le pasa si te hayas ideas, ahora vamos a pasar el cambio, Jorge, una pregunta, una pregunta, Jorge, el hurón, el hurón, ¿está en línea de WhatsApp ahora? Mirá, sé que Ana estaba escuchándome y está con Ana, así que casi seguro que debe estar escuchándose, casi seguro que sí. Si me permite Héctor, me fijo y de repente capaz que lo podemos llamar, a ver si, ¿le puede llamar por acá? ¿le puede llamar por acá? A ver, estamos en vivo y directo, como siempre, como siempre dice Nani Matujano de México, en vivo y a todo color. Ya lo llamo, ya lo tengo, a ver lo llamo, a ver si podemos incluir a, esto es, radio en vivo, a ver si podemos incluir a, a ver si podemos incluir a, a ver si es un orgullo para nosotros, o sea, para mí, quien te habla como persona, es que es esta oportunidad de que Uruguay salga al mundo, y de que el mundo esté en Uruguay, es importantísimo, esa hermandad, es esa cosa tan linda de comunicaciones, de culturas totalmente diferentes, pero hermanadas, hermanadas, incomunadas, y sin conocernos. ¡Oh, esto no pasa, se ha emocionado, porque esto no hay que estar, hasta las 5 de la tarde! Pero es que esto es que lo que has logrado vos, nadie se le había ocurrido una idea tan maravillosa, tan magnífica, para mí, unir los pueblos, unir los pueblos desde su cultura, artísticamente, y contarla, y escucharnos, y conocernos, eso jamás sabía, es que entonces, sos un guionero, y has hecho algo tan importante, para nuestros países, para nosotros, para el mundo entero, de conocernos, sin poder viajar, de estar, en cada lugar, en cada lugar, escuchando y descubriendo cosas, que ignoramos, no solamente una música, no solamente una pelota, identifica un país, hay muchas cosas, de las que vos, con todo este programa, con esta unión, nos estás haciendo vivir, uno al otro, y ganas de estar, en cada lugar, y estamos todos juntos, por este intermedio, gracias a vos, Zedas. ¡Oh, Jorge! Por Dios, no, ya la próxima no vamos a hacer, vamos a crear un bufé, acá en la previa, un bufé, como para tomar algo, un litio, bufé, le vamos a poner el nombre, ahí, de nuestro amigo, olvidate, no, 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 olvidate, no, 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 entero, la verdad, que lindas palabras, y vamos a seguir sumando, vamos a seguir creciendo, me está llamando, el hurón, hola, hurón, Fernando, hola, Fernando, para un poquito, vamos, hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, vamos, vamos ahora a conectar con, con, hola, ¿me escuchás? Héctor, Jorge, ¿están ahí? perfecto, el hurón justamente me llamó, para que lo llamo de nuevo, porque justo se cortó, pero ya tendió, así que va a estar con nosotros, para él lo llamo de nuevo, sí, 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 muchas, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tu palabra, la verdad que, me compromete esto, a, a seguir trabajando más, para, para buscar más la integración, para buscar más la armonía, hola, Fernando, para buscar más la paz, para, para conocernos un poco más, porque todos somos hermanos, y creo que esa es la parte de la previa, conocernos un poco más, exactamente, y que, sinceramente, es lo que yo siento, Héctor, realmente, y el orgullo que uno tiene, de, 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 de estar con, con todo el mundo, con mis hermanos, que quisiera culturalmente estar juntos, y es imposible, para cada uno, a ver, vamos a ver, a ver si, si nos escucha, Fernando, de San Juan, de esa cosa maravillosa, que quiere llegar ahí, hola, a ver si nos escucha, Fernando, hola, estás ahí, si, te estamos, estoy escuchando, bueno, te damos la bienvenida aquí, a la previa, a la comunicación directa, con todo el mundo, Fernando, Bruno Silva, aquí, uno de los grandes, esto te cuento, este señor, con una humildad tremenda, uno de los grandes referentes, referentes del Uruguay, en lo que tiene que ver, tambor, cultura, raíz, es un pilar lleno de humildad, pero con mucha sabiduría, es lo que se diga, Ancina, habla con Fernando Urón, wow, eso es Fernando Urón, wow, la gastó mi amigo Jorge, todo el mundo se da cuenta que es mi amigo, ¿no? No, 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 yo creo que, yo creo que, buenas tardes, querido amigo, la verdad que de acá en la Argentina, estamos dando un gusto virtual, y muchas gracias por este contacto, la verdad que, por favor, que nos digan los mismos compatriotas tuyos, y que en este momento usted es en la previa, y con tantas radios, que nos están retransmitiendo en el mundo entero, con esta previa, con Radio Santa Cecilia, con Radio Ruedo Blanco, y con tantas radios y cadenas online, en el mundo, la verdad que es un placer, y un gran honor que esté con nosotros, ¿eh? Bueno, mirá, todos esos adjetivos calificativos son recíprocos, sepanlos, este, bueno, yo muy contento, estar aquí con ustedes, ¿no? Y con toda esta gente, así que, un placer para mí. Bueno, estábamos hablando, estábamos hablando, Fernando, justamente del proyecto que, que se tiene para hacer la música en Candombe, para la previa, justamente, está hablando Jorge, para comunicarse por interno, pero ya que estamos, podemos ir hablando un poco con Héctor, sobre ese proyecto que, ¿qué tienen pensado para la previa? Bueno, mirá, yo ahora, yo había escuchado la otra vuelta, cuando habló mi señora y tal, este, pero, a ver, yo he podido hablar con Jorge, para que me tire unos ítems de la radio, y a ver cómo lo podemos enganchar, y hacer una especie de jingle, una cosita, un aviso, o algo así, bueno, por supuesto, por los tambores y eso, pero lo grabamos, y lo olvidamos. Exacto, qué lindo, qué lindo, qué lindo, le cuento, le cuento a este querido amigo, que, ahí en Bogotá, Colombia, uno de los artistas también, muy, pero muy importante, Giannio Coronado, también nos hizo un jingle, pero al ritmo de salsa, que identifica Colombia, con la previa, así que, muchas gracias, Uruguay también por esto. Claro, pero a full, le hacemos uno, y después, viste, lo mitigamos ahí con ellos, a ver qué pasa. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Por favor, un placer. Un placer. Si no tenés problema, Fernando, si no tenés problema, y creo Héctor tampoco, creo que lo podemos integrar, al grupo de la previa Uruguay, ¿no? Héctor. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, ya tenemos la sidra, tenemos el champán, tenemos todo, en el grupo. Perfecto. Un paladar, un paladar. Yo soy más de sidra, soy más de sidra. Oh, vamos con la sidra, vámonos. Fernando. Que sea la victoria, Héctor, que sea la sidra, la victoria de ahí. Oh, que sea la victoria, miró, qué nombre. Escúcheme una cosa, les voy a comentar algo, algo muy de entrecasa, muy de entrecasa, y que suele suceder. como esto no estaba preparado, quiero que lo sepa todo el mundo. No, no fue. Yo te voy a dejar un ratito hablando con mi señora porque tengo que ir a ver la comida. ¿Entendés? No. ¿Estás cocinando? ¿Estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? ¿Unos camarones al ajillo? No. No, no, no. ¿Qué hizo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fernando. ¿Vos estás acá en Montevideo, Fernando? Ya te levantó el COVID y Ana, ya me voy para ahí. Pero te voy a explicar una cosa, para venir a comer esto, tenés que traer el examen de COVID, ¿lo tenés? El hisopado. Hay que hacerse el hisopado. ¿Qué es lo que me ha inventado? Ya, ya los que abuelen se fueron, la dicción. ¿Qué es lo que me ha inventado? ¿Qué es lo que me ha inventado? Ah, poquitos, vamos arriba, ¿cómo no? Ya, fíjate, fíjate. Fernando. Disculpame que te puse el teaprieto, pero bueno. Habla un cachito con tu amigo que llegaste a mi casa. Sí, claro, claro, claro. Dale, un abrazo, Fer. Nos vemos. Abrazo, abrazo, Fernando. Bueno, vamos a recibir entonces a Ana. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Qué linda vos, por Dios. Vamos, Ana. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, Ana? Ay, yo me he leído de vuelta al pago. Claro, ya estás en casa y es importante. Ya te ligué, ya pasé mi cuarentena, ya estoy. Espectacular, espectacular. Sí, qué bueno. Para seguir con lo tuyo, que es el canto de seguir haciendo cosas tan malas, muchas cosas como las que hacemos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, me encanta escucharlos después de tanto tiempo y ya te digo, súper feliz de haber vuelto y bueno, de a poquito vamos a empezar a hacer cositas otra vez. Ana, ¿estás en Montevideo o estás en Miami? ¿En Montevideo? No, 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 es Montevideo. Ah, es Montevideo. Así que te viniste para ver a Fernando. Claro. Y Fernando como buen caballero, Fernando como buen caballero te recibió con los camarones. No, sabés, Tabaré, que ya vi el sábado pasado y ya terminé mi cuarentena ayer porque me hice el teso otra vez y está todo bien. Así que bueno, ya, ya en mi casa con Fer acá, todo bien. Perfecto. ¿Así que pasás este mes o pasás aquí en Montevideo? Claro, no, no, no. Ahora como hasta marzo, abril yo estoy acá. Sí. Ah, bárbaro, bárbaro. Sí, sí, sí. Todos los años, todos los años hace lo mismo, Tabaré. Y si saco un gordo de fin de año no me regreso, a ver si me entiendo. De ninguna manera te vamos a dejar ir ahorita. Ya te quedé permanente. Sí, claro. Y esa sería una muy buena idea. Totalmente, totalmente. Bueno, muchachos, los dejo un besito, muy linda la transmisión. Un beso, un beso, un saludo enorme a Fernando y muchísimas gracias. Bueno, un beso. Un abrazo para ti, Héctor, que no nos conocemos pero un abrazo a la distancia. Vamos, Ana, un abrazo gigante de acá de Argentina y te envían un saludo muy grande de Briansi, de Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile. Guau, no, no, de todos los lugares. De todos los lugares. Un saludo muy grande, Ana. A full, Héctor, te mando un tremendo abrazo. A su, también. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad que? Qué lindo, por Dios. Qué linda esta reunión. Esta reunión virtual. Te voy a dar una jugada con ritmo calor del sur. ¿Ok? Está bueno. Está bueno, por Dios. A full le estamos hoy. Está lindo, por Dios. Un abrazo, Fer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, nos hablamos. Un abrazo, Héctor. ¿Verdad que qué lindo? Chao, nos vemos. Quedamos con Jorge. ¿Te das cuenta, Héctor, de que el Uruguay es así? Quedamos con Jorge. Qué lindo, Jorge. Humildad, servicial, solidarios. Sí, sí. No, no, no. Es lindo, es lindo. Y estamos comunicados entre sí, lo que sabemos que somos, lo que hacemos. Y nada. Nada. Es eso. Es seguir dando lo que nosotros sentimos y lo que tenemos dentro. Es humildad, transmisión y cultura. Exacto. Entonces, vos fíjate que ese señor que te habló, quizás tú lo escuchás en el mundo, porque nos llama todos, todos, Rubén Raga, y, bueno, todos, todos. Cuando tienen que hacer una grabación, el tambor que se siente en esas grabaciones es de este señor que te habló. O sea, imagínate qué referente que es. Qué referente que es. Es un referente, pero también él lo marca con su humildad y con su corazón. Es el gran triunfo de él. Tal cual. A dónde va. Tal cual. Él lo marca con esa sencillez, con esa humildad, pero con ese profesionalismo tan grande, enorme, pero a la vez es una persona que parece que no conoce la palabra no. No, sí, sí. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Al contrario, sí, 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 sí. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por eso me dio orgullo de que se sepan al mundo de que tenemos artistas en Uruguay, de que tenemos gente talentosa en Uruguay, de que tenemos gente que con el talento apareja la humildad. No porque son quieren ser. No, al contrario. Siguen siendo los mismos. Pero son quienes son. Exacto. Y esa era la importancia, la transparencia, la humildad. Sí, sí. Y la comunicación. Yo creo que hay que expresar, cuando se habla de un país, resaltar esas cosas. Un Jaime Ross, ahora, ahora, hace poquito, término de grabar con Jaime Ross. Lo llama todo el mundo. Qué bueno. Lo llama todo el mundo. ¿Te acordás, Héctor? ¿Te acordás, Héctor, cuando presenté un resumen de Jaime Ross y te decía de que Jaime Ross es un artista, bueno, uno de los artistas más famosos de aquí de Uruguay, más representativos, y además, uno de los más exigentes en cuanto a su trabajo. Y se rodea todo de gente de altísima profesionalidad en lo musical. Y bueno, ya ves que lo tiene en cuenta los mejores, como a Fatoruzo, a Lurón. O sea, Jaime Ross es una de las personas más exigentes para su trabajo. Así que, estamos con una de las personas que más se destaca, como dijo Jorge, aquí en el mundo. Y bueno, tiene esa humildad que es la humildad de los grandes, ¿verdad? Qué grande. Qué lindo, qué lindo. Es estar en la mañana, bueno, ya en la tarde. Ya somos mediodía. Y estar llevando todas estas buenas vibras, todas estas buenas energías a la tanta gente que nos escucha a nivel mundial, por Dios. Qué lindo, qué lindo esto. Es que por eso esto era empecé como empecé. Ah. Diciéndote lo que te dije. O sea, el grupo es así. Nosotros somos así. Somos muy humildes. Michael y Calix, ahí en Honduras, un saludo muy grande. Y me pregunta si Tabarele puede leer el consultorio astrológico. Ah, bueno, bueno. Ya está. Yo estoy con un matrimonio, estoy con un matrimonio que son mamas viejas y granillero, que son la parte más importante del candombe. Estoy con un matrimonio y le mandan saludos. Delis y Manuel el Gallego. Le mandan muchísimos saludos porque también son parte de lo que es la raíz del candombe. Que esa vez Tabarele y te cuento esto que es la granilla. Mamas viejas son la parte fundamental de lo que es la cultura dentro de una comparsa. Entonces, estamos compartiendo esta conversación en voz alta y ya está en silencio, estamos viendo un quilloso, pero no quiero dejarlo de lado y le adhieren a los saludos que a ustedes también. Perfecto. Contestándole contestándole un gran saludo a esa pareja, un gran saludo a esos amigos de Jorge. Un placer de que estemos compartiendo este momento con ellos. Un abrazo grande, un abrazo enorme. Y contestándole a este oyente decirle que bueno, hoy tenemos un programa corto entonces hoy no va a poder ser pero para el próximo programa que empezamos el próximo sábado empezamos en la mañana hacemos como estábamos haciendo antes hacemos esas dos partes y bueno, y ahí sí le hago o tienen que pasar los datos, ¿no? Tienen que pasar los datos de fecha de nacimiento, año, mes, día y hora y le armamos algo para el próximo sábado. Así que que deje los datos que el próximo sábado en algún horario de la mañana que arreglamos con Héctor le hacemos el consultorio astrológico con mucho gusto. Muchísimas gracias por preguntar y por acordar. Bueno, un abrazo muy grande para Jo, este cantante español que se cumple para el festival de Mews Festival en Colombia. Fuerte abrazo, fuerte abrazo desde Uruguay. Muchos éxitos para Jo, muchos éxitos. Un gran trabajador del arte, de la música que constantemente está promocionándose y buscando y trabajando para que su arte sea conocido. Así que un abrazo a este gran amigo. La verdad que Jo la verdad que es una persona admirable, un artista admirable por el trabajo que hace. Es una persona que uno admira cuando la gente se gana las cosas por sí mismo. Así que le mando un gran abrazo además de solidario, además de amigo porque desde que fue al Bonsai el año pasado ha participado siempre y cuando le pedí para que participara aquí también y está en el grupo de la previa la verdad que un capo el español la verdad que ese es un amigo que vale, vale, vale lo que pesa. Vale, 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 sí que vale. Un saludo, un saludo de Leandro Ruarte que ya se llama un minuto le viene Leandro Ruarte. Leandro Ruarte, que perfecto. Leandro Ruarte también. Vamos a, lo que vamos a hacer vamos a ir terminando en lo que estábamos hablando para volver al tema y llegando más o menos redondeando digamos el tema del que estábamos hablando que era sobre la pandemia y lo que había pasado que vamos a hacer un resumen porque los que recién se enganchan no va a haber desfile inaugural de carnaval y no va a haber desfile de llamadas y va a haber actividad en el teatro de verano en este carnaval uruguayo que es el carnaval más largo del mundo como nos contaba bien Jorge por las medidas adoptadas contra el COVID-19 lo cual él nos contaba que está totalmente de acuerdo y nos daba sus razones y que también comparto totalmente lo que decía Jorge y bueno vamos a hablar sobre leí una nota del Bocha Pintos Bocha Pintos es un músico y productor de aquí de Uruguay que tuvo una banda que se llama Bola 8 que es muy conocida aquí y le preguntaban cómo le habían dado en la pandemia porque resulta que los artistas han sido muy muy afectados y él dijo que lo bueno de la pandemia es que se reconvirtió que se reconvirtió él por ejemplo puso una tienda de ropa móvil junto a su esposa y la pregunta va hacia Jorge Jorge ¿qué hiciste en esta pandemia de distinto para reconvertirte o llevar en alguna actividad que se te suspendió? mira realmente soy una persona que no vivo de eso realmente lo hago porque es un sentimiento es una cosa que con 52 años que llevo dentro no lo hice solamente por no lo hice porque es un sentimiento de raíz y su defender a mis antepasados es ese eterno agradecido a aquellos que fueron los pioneros que dejaron esa pista caliente para que nosotros íbamos transitando en ella sin esmancillarla al contrario levantarla o sea que vivo de otra de mi trabajo no vivo de esta historia que es un mes de carnaval no vivo detrás de un tambor no 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 tengo una vida tengo una profesión trabajo de lo mío no me o sea no me molestó sí sí extraño la comunicación para con mi gente pero realmente no 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 me he tocado para nada al contrario simplemente sí fue una de las personas que sí tuvo conciencia desde el vamos de decir paren 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 y orgulloso de que se paró claro esta locura sí 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 la verdad que se tomó conciencia y se dejó los intereses de lado lo que podían haber de económicos y se llegó a bueno a tomar la decisión más importante que es priorizar la salud de la gente sí es que por eso te digo o sea o sea sí me afecta porque son tantos años y extrañas y está diciendo que llegue ese mes para esa magia esa cosa maravillosa pero o la magia o mi vida mi salud y mi familia claro mi vida mi salud mi familia la magia para el próximo año eso no dependo de la magia no dependo de la magia al contrario en la magia vivo y disfruto y expreso lo que siento pero no dependo de ella ese es el problema exacto lo más sin salud no hay nada si no tenemos salud no tenemos nada así que eso es lo más importante exacto ¿entendés? entonces vamos a ser conscientes y hay que hacer cosas porque las 8 horas no las hace mal a nadie sí eso es muy cierto las 8 horas no las hace mal a nadie no hay que tenerle no hay que tenerle no hay que tenerle alergia a las 8 horas ¿no? da igual no inclusive si vivas las 8 horas para un mes un mes una hora en cada lugar vivir todo el año a ver claro prefiero vivir todo el año de las 8 horas no de un mes sí creo que es así bueno no inclusive bueno eso es un tema para hablarlo en otra oportunidad de justamente el tema de porque tenemos tanto enero ya esto nos puso un hombre que tenemos que refabricar programas urgentes bueno te acordás Jorge te acordás que el año te acordás que el año pasado seguimos con el bonsai hicimos el bonsai en verano que estuvo muy bueno lo hicimos hasta febrero precioso precioso la verdad que hacer de radio en verano es lindo porque es otra frescura no sé es como que el verano mismo te relaja más es otra cosa tal cual estaba pero vos sabés que transmitir cultura hay mucho hay mucho material desde el punto de vista de cultura para transmitir de dialogar de hacer conocer al mundo hay un montón de cosas para hacer una pregunta Jorge con Juan Carlos con Dan y con toda la gente del bonsai con todo el grupo eso te iba a decir justamente que ahora con el nuevo horario Juan Carlos va a poder participar porque Juan Carlos dejó de participar por el tema del horario porque a él le surgió un tema de su trabajo particular que justamente era la hora de la previa y el mismo día entonces por eso Juan Carlos se nos fue no se nos fue está en el grupo pero no puede participar y ahora con este horario de las 9 de la mañana lo más probable que pueda volver y capaz que podemos hacer ese famoso encuentro entre ustedes dos que queríamos que hablaran ustedes dos y que eso estaba muy bueno para hacer ese encuentro vos no existís porque nos ponemos a hablar con Carlos y yo nos ponemos a pilotear entre los dos pero me yo ese día ese día voy a observar voy a observar y escuchar eso voy a observar y escuchar y me quedo tranquilo cuando Tabaré cuando Tabaré te dice que va a observar olvídate él sabe que los dos tenemos lengua larga que nos gusta hablar a los dos entonces a ver cuando nos juntó las veces que nos juntó Tabaré cruyó el programa cuando quisimos con él había que contar porque se había vivido el programa a ver si la verdad que impresionante y otra pregunta Jorge ¿Lola de mañana podrá hacer la nota que habíamos pensado hacer con ella? Sí Bárbaro Solamente combinar no hay ningún problema Bárbaro Entonces vamos a quedar ¿Cómo no? Pienso, mirá ya le digo a Jorge le digo a toda la audiencia las próximas participaciones de Uruguay si no obviamente que en estas cosas siempre puede haber alguna variación como y vamos a tener al tenor Juan Carlos Valls que va a quedar para el último programa pero supuestamente vamos a tener a Héctor Amodio Pérez el próximo sábado que el próximo sábado el señor Amodio Pérez fue integrante del MLN la guerrilla donde estuvo estuvo el Pepe Mujica nuestro expresidente tiene cantidad de cosas para contar muy muy interesantes actualmente tiene participación en radio en la producción de la política y bueno es una persona con muchísima experiencia y va a contar cosas muy interesantes después vamos a tener a Marta Aguiar que es campeona de fitness y es la mujer que está por traer a Arnold Schwarzenegger aquí a Uruguay porque ella es campeona de fitness ha impactado al roble austríaco de ti se puede esperar lo mejor porque tú has logrado y has hecho han llevado gente al bonsai interesantísimo entonces sabemos de la capacidad que tenés de cómo poder juntar gente de diferentes disciplinas de diferentes costumbres de diferentes y que el mundo salga a conocer y que además y que el mundo conozca que en Uruguay tenemos también exactamente un montón de clínicos y culturas es que tratar de buscar a caballero el strossman también que pueda expresar sus cosas ¿te acuerdas de caballero? sí, me acuerdo sí, claro por supuesto que sí lo vamos a traer lo vamos a traer también y hay una cosa Jorge que ahora lo que hacíamos con el bonsai y la gente que iba a responder a nuestros llamados ahora con la previa que estamos en una comunicación directa con todo el mundo más gente todavía se va a interesar en salir porque obviamente la previa es un programa que se escucha muchísimo entonces muchísima gente va a acceder más a venir a hablar acá con nosotros en la participación de Uruguay por supuesto caballero por supuesto sabés que sí y eso es gracias a Héctor y gracias a la previa también así que la previa y el bonsai se nutren mutuamente y se crecen mutuamente vamos vamos con eso vamos con eso así que como lo mismo pasó con este gran periodista aguayo José Pepe Sena exactamente Pepe Sena Pepe Sena exactamente José Pepe Sena que bueno como viste una trayectoria impresionante además están en los canales abiertos aquí de Uruguay los canales privados y los canales públicos también entonces es una persona de una trayectoria impresionante que bueno que respondió a nuestro llamado a nuestra entrevista le gustó muchísimo la entrevista él me dijo que estaba muy contento con la entrevista no participa en el grupo de la previa porque bueno tiene muchos grupos y como es lógico es demasiado pero si no la verdad que quedó muy contento y como te decía Héctor tenemos el calendario para hasta fin de año todo lleno y la última sería el tenor Juan Carlos Valls y vamos a hacer también ese programa especial de Navidad así que tenemos la programación estamos re bien en cuanto a materiales hay que se prepare Jorge porque ahí lo vamos a ver con la galera con toda la roma vamos a salir en vivo y en directo para todo el mundo Héctor cuando quieras y cuando quieras acá estoy siempre vamos gracias Jorguito bueno chicos ahí vamos a ir cerrando llegamos al final entonces Héctor antes de cerrar te voy a decir a la voz ven a mi tierra querida ven pronto que yo te espero ven a mi querida tierra ciudad de Montevideo cuando tú llegues mi cerro te dará bienvenida irás por las avenidas te bañarás en los aguas jugarás en esta playa jugarás con las arenas y al llegar la noche plena con cantones y llamadas verás que Montevideo es una tierra soñada bárbaro bárbaro vamos Montevideo vamos Uruguay bárbaro vamos Bordeo que bueno que lindo Bordeo ya no cabe que diga más nada Héctor ya con eso ya está ya cerramos esta participación de hoy Bordeo y como siempre te digo hasta ahora que quedás con el micrófono encendido por cualquier cosa me llamás por interno y nomás salimos al aire perfecto un abrazo un abrazo para todo el mundo estamos comunicados sabés que es tu casa la premia ya 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 sabés que el bolsaje es tu casa pero la premia también es tu casa así que sentílo así sentílo así muchísimas gracias un abrazo abrazo Jorge bueno Héctor abrazo enorme y nos vemos el próximo sábado y seguimos hablando en interno y en la semana así que vamos a estar en contacto y que el oyente pase esos datos para el próximo sábado ok ok ¿qué pasó? ¿tenéis tos? no ¿por qué? ¿se sintió una tos? no, porque se escuchó una tos ahí ¿sí? ah no, no pero no fui yo no fui yo esta vez esta vez porque a veces sí a veces sí me viene tos pero esta vez no fui yo esta vez hoy no se escuchó hoy no se escuchó el pajarito ¿qué pasó? ¿lo corriste? ¿lo llevaste en la jaula a otro lado? ¿qué onda? vos sabés que es raro eso ¿no? porque además estoy acá en otro lugar de la casa estoy en realidad estoy en la cocina estoy en la cocina no estoy en el lugar de siempre nosotros hacemos la tradición desde el living y estoy en la cocina y la cocina da para da para el fondo donde está el pajarito y no sé por qué no sé si el pajarito se inhibió o qué le pasó pero lo cierto que está tan cerca y no dio no dio muestras de vida no, no, no que no se muere vamos Sorsal ya va a cantar haga presencia Sorsal ahí va a empezar por favor cuando empiece a cantar por favor para la próxima para la próxima está para la próxima está bueno muchas gracias muchas gracias como siempre para Jorge y para todos los amigos de Uruguay un abrazo gigante se los quiere mucho desde acá de Argentina pero también de todos los países los quieren mucho esta es la gran unidad que tenemos esta es la previa y nada y a seguir adelante gracias bueno la rosa acá me dijo no está el pajarito pero están todas las flores y los arbustos vamos vamos con este jardín bueno un abrazo enorme un abrazo enorme saludos ¿estás cocinando? ¿estás cocinando? ¿te abrere? porque sí estás en la cocina sí no pero no la rosa está la rosa va a empezar a cocinar pero la rosa va a empezar a cocinar pero ahora está lo que está haciendo la parte de venta está haciendo las cuentas de todo lo que vendió que es bastante entonces este vamos con esto ya tenemos la navidad pronta con todo lo que vendió el arroz vamos con esa navidad bueno gracias un abrazo gigante y quedamos super conectados quedamos super conectados chau abrazo grande a todos chau